Hola amigos, soy Sarna Samaniego y soy conductora de Casa Llena, uno de los mejores programas de béisbol aquí en Imagen Televisión. Me empezó a gustar el béisbol desde que era chiquitita, no recuerdo muy bien a qué edad fue, porque en realidad fue que mi familia, yo tengo familia americana, tengo un tío que es americano, que se casó con mi tía que es española, entonces mis primas jugaban softball de niñas. Y yo me acuerdo que mi madre nos había apuntado a básquet y mi hermana y yo jugábamos básquet, pero mis primas jugaban softball, entonces desde niña yo veía a mi prima que se ponía los guantes, la careta, porque encima era catcher mi prima, y se ponía ahí como a batear, y yo todo el tiempo le decía a mi madre, oye mamá, como que yo no quiero jugar básquet, que yo quiero jugar softball, pero pues ahí fue poquito a poco, yo creo que tenía como unos 7 u 8 años, no recuerdo muy bien, pero más o menos ese fue el primer contacto que tuve yo con el béisbol. Yo nunca he jugado a B2. Yo siempre quería jugar béisbol, o softball, bueno mejor dicho quería jugar softball, pero donde yo vivía, que es Madrid, para yo poder jugar había que hacer 3 horas de viaje, para que mi madre me llevara a un campo, porque en España no hay tantos campos, a lo mejor aquí en México, en diferentes zonas de México, por ejemplo en el norte, yo sé que en cada barrio hay 2 o 3 campos de béisbol, entonces ahí era muy fácil, pero donde yo vivía no era tan fácil, y aún así pues yo seguí aficionándome, y viajaba a Estados Unidos a ver a mis primas, y yo lo primero que quería era ir a un estadio de béisbol, pero no he jugado nunca. El primer estadio de béisbol que conocí, pues fueron en estadios, de hecho el primero, ni siquiera fue de grandes ligas, fue de ligas menores, no me acuerdo exactamente cuál era, pero bueno de grandes ligas, creo que el primero fue el estadio de los Nationals, mi familia es de Washington, entonces por lo tanto le voy a los Washington, y ahí fue cuando me di cuenta de que no se queda un espectáculo, no solo lo que veis por televisión, sino todo lo que se vive dentro de un estadio de béisbol, o sea, todo el ambiente, el inicio, el después del juego, la gente en las gradas, o sea ya no solo lo que se ve por la tele, sino lo que se vive uno sentado ahí en el estadio. Yo creo que no podría elegir una, lo voy a intentar, no sé, yo también siempre he dicho que el béisbol son tres cosas, inteligencia, pasión y estrategia, y sin esas tres ni lo puede ver ni lo puede jugar. Yo creo que a mí lo que más me apasiona del béisbol es la incertidumbre que hay constantemente en un juego, o sea, puedes estar 8 a 0 y de repente se voltea el juego y dices tú, pero ¿qué ha pasado? O sea, si esto parecía que todo iba tranquilo y no, te voltean el juego, entonces como que nunca sabes qué va a pasar, eso yo creo que es lo que más me apasiona, que es como la vida, que de repente te da un, tú vas por el camino y de repente te lo voltean y te van por otro camino, y yo creo que eso me gusta mucho y eso es lo que realmente a mí me empezó a apasionar mucho, es que se parece mucho a la vida, el día a día de cada persona lo puedes meter en un juego de béis y es lo mismo. Pues en la que fuera mejor, ¿no? Como dicen los jugadores, a mí es donde me pongan a jugar mientras me pongan a jugar, no, pero yo creo que, no sé, a mí me gusta mucho la posición de catcher porque creo que es como que lleva ahí todo el control, o sea, para que un juego funcione bien, obviamente tiene que haber un buen pitcher, obviamente tiene que haber muy buenos bateadores, todas las posiciones son súper importantes, pero a mí en lo personal yo creo que me llama la atención el catcher porque sientes que es la posición más sufrida, se pasan horas y horas ahí, creo que para mí esa es la mejor posición. Yo creo que mi primer opening day, la primera vez que yo fui al opening day de Padre de San Diego, yo creo que ahí vi los aviones, pasarse a todo el show que inauguraba el de un opening day que no tiene nada que ver con el juego, pero ahí sí dije, guau, o sea, MLB es enorme, MLB es una caja de sorpresas, o sea, cada día me sorprende más, se pasan los años y cada día me sorprende más, y yo creo que ese es mi mejor recuerdo, el opening day. Yo creo que la más importante, no sé, porque espero tener muchas entrevistas muy importantes a lo largo de mi carrera, pero la más especial de momento ha sido la de Benjamín Gil con México, con la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, porque yo creo que ahí estaba todo México emocionados, nosotros estábamos emocionados, estaban haciendo historia, México estaba haciendo historia en el deporte, Benji estaba súper emocionado y yo sé que yo también estaba emocionada, entonces todo lo que él dijo, todo lo que transmitió a todo México, a todos los fanáticos del béisbol y a los nuevos fanáticos que estaban empezando a seguir el béisbol a través del Clásico, hasta yo sentí como algo bien bonito ahí de decir, no puede ser lo que estoy viviendo, de que México está haciendo historia, está entrevistando a Benji, y yo sentí bien bonito y bien especial esa entrevista, y creo que la gente que la escuchó y que vio a Benji hablando así, yo creo que también se emocionaron con lo que estaba pasando en México. Bueno, desde la primera vez que yo empecé a trabajar en México, en el béisbol mexicano, yo empecé a notar, o sea, si algo a mí me atrapó de quedarme aquí, dejar mi familia, dejar España y dejar mi trabajo allá y quedarme aquí en México para trabajar en béisbol, fue porque me di cuenta de que había muchísimo potencial entre los jugadores que me había tocado conocer en la primera temporada que yo trabajé, dije, o sea, aquí hay caballos, aquí hay peloteros que tienen mucho futuro, que tienen mucho potencial, creo que México viene sembrando muchos peloteritos niños, con muchas ganas, con mucha ilusión, y creo que los peloteros mexicanos pueden romper esquemas, yo creo que lo están rompiendo ya a través del Clásico Mundial, se demostró que se están convirtiendo en una potencia mundial del béisbol, y yo creo que cada vez todo el mundo sabe que cada vez hay más mexicanos. Me cuesta mucho decidirme solo por un equipo, entonces yo siempre digo que tengo mi top 3, porque ese es el que llevo en el Cora, y los Nacional de Washington, porque mi familia es de Washington, me encantan los Rexos, ahí no sé por qué, pero yo soy más Rexos que otra cosa, y me gustan mucho Padres, porque San Diego me parece una de las ciudades más increíbles de Estados Unidos, pues ahí viví mi primer opening day, he visitado muchas veces el Pet Cop Pack, y ya, pues ya soy Padres Love. Yo creo que lo primero es entender que es un juego donde hay que tener mucha visión, de que no solo lo que está pasando, o sea, no solo lo importante que está pasando en el juego es donde está la pelota, ¿no? O sea, porque puede haber corredores en base, y tú puedes estar centrado en el pitcher o en el bateador, pero a lo mejor es más importante lo que está pasando alrededor, que es a lo mejor que hay corredores en base, y que hay una estrategia de que el bateador no va a batear, sino que le va a dar un toque de bola para que avancen las carreras. El segundo tip, yo digo que entender bien el marcador, o sea, es muy importante que cuando tú estés en un estadio, seas capaz de mirar al marcador y entender todo lo que vienen siendo los numeritos, entonces ahí es investigar bien las carreras, los outs que hay, las strikes y las bolas que hay. La tercera, pues obviamente que el número de jugadores que hay en el terreno, y que cómo es el orden al bat, entender que hay diferentes bateadores, y que los bateadores son los que tienen que conseguir hacer las carreras, que yo creo que eso más o menos, por lo menos hasta mis amigas en España ya más o menos sí se lo saben, porque yo ya las he explicado algunas cosas. Entender a lo mejor en MLB que son 15 equipos, otros 15 equipos, o sea, cómo pasan a play-offs, yo siento que eso es lo más interesante, después de, empieza la temporada y al final, a ver, pero por qué pasaron esos equipos a play-offs, por qué están esos jugando la serie mundial, entender cómo es como el orden de clasificar, y que no es solo un juego, sino que son varios juegos, ese creo que también es un buen tip que habríamos que explicar. Ah, bueno, otro tip, yo creo, o sea, no es un deporte como el resto de los deportes, que por ejemplo en el fútbol, en el baloncesto, los que están atacando son los que tienen la pelota, y en cambio en el béisbol, quien está defendiendo su casa, ahora que son los que defienden, son los que tienen la pelota, y el bateador el que está tratando de anotar carrera, y yo creo que esa es otra tip, no sé si me falta alguno. Hola, soy Sandra Samaniego, y te invito a que te enamores del rey de los deportes, porque tenemos juegos de grandes ligas, sábados y domingos, en la casa del béisbol, en un programa muy especial, que se llama Casa Llena, así que no te lo puedes ver.